¿A ti te presionó alguna vez Enrique Negreira, siendo comentarista? Sí, siendo comentarista, sí. Eso es una cosa que he explicado. Es decir, un día me llamó junto con otros árbitros de Primera División catalanes. Me sentó allí y dijo una palabra que decía mucho. Oye, Pollo, ¿tú qué te has creído? Como sigas haciendo estos comentarios, te puede pasar algo. Yo le dije, bueno, ¿qué comentario le ha dado? Pues si le ha tocado con la mano a este jugador, ¿qué voy a pitar? Pues mano, y si no, pues ha tocado con el pie, pie. Bueno, pues vete con mucho cuidado, no te pase algo. Claro, cuando me dijo eso a mí, le contesté los mismos términos. Le dije que, bueno, que si me había de pasar algo, que no fallara. Porque si fallaba, yo no iba a fallar. Ya sé que la respuesta no es ponerme a su altura, pero claro, cuando te hacen estos envites esta gente, o respondes así sin miedo, o si no, vamos, se te come. Pero, Sergi, ¿tú crees que si Enrique Negreira, a ti, siendo comentarista, te llamó para decirte, oye, Pollo, ten cuidado con lo que dices en la televisión, ¿tú crees que no era capaz de, estando en activo, decirle a los árbitros, oye, Pollo, cuidado con lo que pitas? No, piensa que él presumía de ser el que movía los hilos en Barcelona, que él controlaba, él siempre estaba vendiendo controles. Es decir, yo controlo... Sí, pero que a ti te llamó cuando tú comentabas partidos para decirte, oye, Pollo, ten cuidado con lo que dices, con los penaltis, con la mano y tal. ¿Tú crees que la gente que te está escuchando no dirá, coño, pues si se lo decía a Sergi cuando estaba ya retirado comentarista, ¿crees que no era capaz de decírselo a los que estaban en activo pitando? Yo creo que no. Ya sé que parece contradictorio, pero yo creo que no. Totalmente. Vamos a hablar, no, voy a hablar simplemente del que está aquí. Pero yo no me veo a nadie capaz de... O sea, por poco listo que fuera Enrique Negreira, decirle eso a Iturralde es como, vamos, para que se levante... Bueno, es que a lo mejor él sabía que a Iturralde no se lo tenía que decir precisamente, igual se lo tenía que decir a otro que fuese la antítesis de Iturralde. Pero de todas maneras, él iba probando, ¿sabes? Él iba probando. Ah, claro. Conmigo ya habíamos tenido una enganchada, que fue cuando yo quise acceder a la presidencia de árbitros, él se quiso presentar. Y fue diciendo por ahí que yo no me presentaría y que cedería mis votos hacia su candidatura. Llegó un momento, me llamó aquel día, recuerdo bien, y dice, oye, vamos a ver, ¿cuándo te retira? Digo, yo no me voy a retirar, yo he sido el que he estado trabajando y currando y el que tengo un proyecto para ser presidente de los árbitros y no me voy a retirar. Pero ¿cómo puede ser? Total, que como veo que yo no me iba a retirar, se retiró él y no se presentó a la candidatura. Yo me presenté, perdí y seguí arbitrando y se acabó. Pues te digo una cosa, para no tener influencia no estaba mal, ¿eh? Bueno, él iba probando, él iba probando a ver con quién podía ejercer esa influencia que pretendía ejercer.